Hola gente, muy buenas a todos, se ha querido ir de vuelta en Star Citizen, bueno con más contenido de Star Citizen, no es exactamente el juego Ya ha llegado a casa después de la CitizenCon, que me fui a Manchester para verla en directo y he de decir que ha sido muy, muy worth it A pesar de que alguien me ha pegado una buena gripe, pero bueno, es lo que hay en un evento así de grande Dicho eso, hoy nos vamos a ver todo el contenido de la CitizenCon porque bueno, es un poquito largo Son casi 14 horas, es mucho contenido para hacer un solo vídeo de él Así que lo que sí vamos a hacer es primero, para que se va a quedar el solo, voy a recomendar que ver por qué orden Porque aquí no lo están colocando muy bien los paneles, o mejor dicho, no lo están colocando en orden Y más que nada también anuncia que iré haciendo vídeos de cada parte por mi cuenta y subiéndolos Lo que viene siendo mi opinión, comentarios y apuntando una con otra cosilla que se ha oído después Después de los paneles ahí en el propio hall Dicho eso, lo que os voy a recomendar es que si queréis verlo todo, sin alguien comiendo la oreja Si la opinión es de otra persona, simplemente a vuestro gusto, crear vuestras opiniones y demás Que os recomiendo siempre eso a lo mucho Es que os miréis los paneles El orden sería Brave New World es el primero Social Universe, Threat to Kill Y John Pyro Estos cuatro, o estos tres, los podéis ver al orden de la gana, ¿vale? Brave New World es el primero que sacaron, eso sin duda Los otros tres los podéis ver al otro orden sin ningún problema Para que hay que quiera saber más o menos qué es cada uno, por si hay algo que os interesa o algo que no Brave New World es básicamente los planetas nuevos, el sistema que han hecho para crearlos Los climas, sí, habéis escuchado bien climas Y bastantes cositas más muy chulas sobre el tema de los planetas Que nos afectan a los jugadores día a día Así que está muy muy bien verlo Social Universe, esto es todo lo que tiene que ver con el Movi Glass Y sin el Movi Glass Muy importante esa segunda parte, ¿por qué? Ahora mismo todo se utiliza en Movi Glass Para todo, misiones, cualquier cosa, todo es Movi Glass Quieren mejorar mucho más, así que el tema de las forcas Va a estar en el Movi Glass Para que no tengas que ir a una página web para unirte o salirte de órganos Va a haber múltiples parties Puedes agregar gente a listas de amigos o enemigos Aliados o aliados Y eso afecta como los de estos juegos O sea, si quieres a alguien como aliado Cuando veas un ave, si necesitas tarjeta o no Va a salir en verde Si es alguien que tienes la lista de los niños malos Va a salir en rojo O lo mismo a naranja Si es alguien simplemente que no confías mucho Y así sucedidamente Neutrales siguen saliendo en blanco Puede que salgan incluso azules Cosas así están muy muy bien como lo han hecho Y mucho más en el tema del universo social Después tres tuquiles básicamente enseñándote Cómo han hecho ya el motor Después de que la gente lo ha pedido muchos De que puedas mezclar ropa y armadura Lo cual, gracias Todo el mundo lo está pidiendo Queda muy chulo como puedes mezclar ropa y armadura Y estar haciendo además que Tenga su efecto No sea algo simplemente que hagas por el drip Sino que te sirva su función Lo cual, oye Haces lo que la comunidad te pide Y de paso añadas algo más encima Que lo hace mejor Yo muy contento con eso Y además meten clases por armadura O por ropa que llevas De esa manera no te esfuerzan a Oh, he escogido ser piloto en el día uno Tengo ahora que Recibo a eso y siempre ser piloto No, es en plan de Hoy quiero ser piloto Te pones la armadura de piloto Pero lo mismo en una hora Quieres ser el tanque En una, yo que sé En un evento FPS Pues te pones la armadura de tanque Pero Y si a la hora siguiente Quiero ser el sniper Pues te puedes poner la armadura de sniper Ser el stealthy El tío stealthy Y ponerte a A pegarle francazos a la peña en la cabeza Está me a gusto Lo cual está muy muy chulo De esa manera no te riñe En la que Ah, has escogido una clase Te aguantas y solo juegas como esa clase Pero Cambias la armadura Y cambias tu clase Lo cual está muy bien Después Billion Pyro Pues bueno Título es un poquito claro Pero Aún así Hablan de que Más es de Pyro Que otros sistemas solares Vamos a tener Incluye eso Y muchas otras cosas más Lo cual está muy muy chulo Recomendado de ver Recomendado de ver Ese el último de esos cuatro Antes de ver los otros tres Que son Craftyro Home En el que Habla todo el tema de crafteo Desde los más pequeños Hasta los más grandes A nivel planetario Captions of the industry Que es la siguiente parte De lo del crafteo Y después Stars Destination Stars Citizen 1.0 Este de aquí abajo Este es el último De todos que tenéis que ver No voy a hacer spoiler No voy a decir que hay Que no hay ahí Quiero que lo veáis A vuestra manera A vuestro gusto Y va a ser el último Que voy a hacer un vídeo Explicando las cosas de él Porque Está muy bien Aquí se lo puedo decir Todos estos cinco de aquí Es más o menos Al corto plazo En un futuro Lo que se va a venir Y estos dos últimos Es un poquito más A largo plazo Todo porque 1.0 Es después de que salga 4.42 Ahora hablaremos de eso Y va a tardar más Porque te está haciendo Va a tardar entre 3 a 5 añitos He salido a la 1.0 Yo creo que va a salir Más o menos Un poquito después 4.42 No mucho Teniendo en cuenta Lo que implica Pero bueno Después tenéis Obviamente Escuadra 42 Que Escuadra 42 Lo podéis ver a vuestro gusto Si queréis verlo primero Verlo primero Si queréis ver el último Verlo lo último ¿Vale? El gameplay reveal Escuadra 42 Es una hora de 16 minutos De gameplay Sin cortes Maravilloso Buenísimo Cinemáticas Increíbles Hay que se ha quejado De que O cinemáticas son muy largas Hay que decir Yo lo contrario Yo sinceramente Lo que me tire Si es de buena calidad Con gusto Todo porque Bueno Me lo he visto varias veces Las cinemáticas Muy buena calidad El gameplay No está nada mal Y si que lo voy a decir Para aquel que No lo lea O no lo haya visto En ningún lugar O no lo haya oído Ni nada Esa hora de 16 minutos Es el tutorial Del juego Y va a decir ¿Cómo? Hora de 16 minutos Hay un montón de lores ¿Vale? Cinemáticas Que te sueltan ahí Es el lore Del por qué La campaña ocurre El por qué Tu personaje Va a ser lo que va a ser Después de la campaña Lo cual está Muy muy bien Eso es algo Que agradezco mucho Me divierte Y la verdad Es que se agradece Que hagan algo De ese estilo Así que Hay mucha cinemática En esa hora De 16 minutos Y aparte Todos sabemos Lo que Star Citizen Llega a tener En tema de gameplay La cantidad La cantidad de mecánicas Que hay Y explicarlas todas De una manera lógica Dentro del universo Sin meterte En una zona Enorme Solamente En entrenamiento Pues oye Toma su tiempito Y más si quieres Hacerlo en modo cinemático Y si toda la campaña Es de esa calidad De esa manera Oye yo Muy a gusto Dicho eso El primer vídeo Que voy a hacer después Va a ser Break New Worlds Siguiente será Social Universe Rest to Kill Beyond Pyro Y después los tres Que he dicho Así que Si queréis verlo a vuestro gusto Como he dicho Verlo a vuestra manera Y después Ver los vídeos Que haga otra gente Para mezclar Comparaciones Mezclar ideas Mezclar opiniones Cosas así Dejadme los comentarios Que pensáis De la Silicon Con Si os ha gustado No ha gustado Si no os ha gustado Aseguraros que habéis visto Lo correcto Porque hay mucha gente Que yo no me ha gustado Y después Se han visto la del año pasado Entonces de coña Vale No pasa nada Si no os gusta Es perfecto Son opiniones Y más allá de eso En cada panel Que vaya subiendo Decime que os ha gustado Ese panel Que nos ha gustado Y el por qué Porque mire Se sabe tantas opiniones Y solo a ver Si se me ha escapado O algo Porque al fin y al cabo Cuando he visto esto A pesar de que He estado viendo Los dos De una y otra vez Para refrescar La memoria Siempre se me puede pasar Algo Dicho eso Lo voy dejando por aquí Y nos vemos en la próxima Con Black New World Adiós Y nos vemos en la próxima